Oh, 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 oh Subamos la dora en el morto y merece Ecer gozo en toda la nación En la tristeza es gozo, en transgüeza, alegría Subamos la dora a la gran mujer En los montes, en los baques Exaltamos el destino de Alabanza En las costas, en los mares Levantamos su piedra de franja Atamamos, atamamos Hacemos un brilador de su alabanza Con la mano en lo alto Levantamos su piedra de la nación Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!